Música 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 No me gusta hacer cosas, bueno No, no me gusta Nada Ehmm Ahora no me gusta Bueno, vamos de vuelta Sí, porque no queda 20 insultos Eh Vamos de vuelta Va No, basta Soy un inteligente ¡Yo tengo una banda, boludo! Dale, vamos de vuelta Hola, mi nombre es Paco Y les recomiendo que los escuchen Somos las premia Todos los domingos a las 20 horas Con mis amiguis Que los requieres Muágate, muágate Casoncito, un poquito